¡Muy buenas, pasajeros y pasajeras y pasajiris! ¿Cómo estáis? Vamos a visitar Twitterlandia a ver qué se cuentan. Vamos a ver qué tal está Twitterlandia en estos momentos. José Sánchez. El 70% de los menas son españoles. Ignorante. Y luego acusas a la gente de demagogia. Ja, ja, ja. Bueno, este, vale, que no sé si lo sabéis, pero menas significa menores extranjeros no acompañados. Entonces, claro, la misma palabra dice que son extranjeros. Pues este mensaje no es uno. Es que son muchos. Los he recibido en YouTube y sobre todo en Facebook. Lo de Facebook es brutal. Yo no sé si son cuentas fakes o no. Yo creo que no. Yo creo que son así de analfabetos la gente y por eso sale PSOE y Podemos. Pero en Facebook es brutal porque también subo los vídeos en Facebook. Allí, por cierto, suelen ir mejor últimamente que aquí en YouTube que me tienen baneado. No, la idea de que pretende transmitir no tiene que ver con los menas. Solo el 30% son extranjeros. De verdad. O sea, que vuelvan a abrir, por favor, las escuelas para esta gente. Una vez me llamaste analfabeto y no es verdad. Tengo más estudios que tú. Bueno, que tengas estudios no significa nada. Fíjate que aquí en el gobierno tenemos a don Simón y no acierta ni una con todos los estudios que tiene. No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo, pero dale una vuelta a lo que está pasando. Porque no nos jugamos solo qué partido gana y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante. La libertad. Pablo, ¿comunismo o libertad? Comunismo. Mira, ¿comunismo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Comunismo, ya. ¿Qué coño libertad? Comunismo, eh. Pablo, creo yo, que ya está tan acabado. Ya se ve él que ya sabe que no va a ganar. Que ya le da igual. Ya dice lo que realmente piensa. Ah, saco. Ah, saco. Pero que hay más. Hay más. ¿Os acordáis de cuando dijo que hay que normalizar los insultos? Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. La normalización de la mentira y del insulto está detrás de que se estén produciendo amenazas de muerte y algunos nos podemos defender. Pero hay mucha gente que nos está viendo que tiene miedo. ¿Alguien me puede explicar cuál es el Pablo Real? Si te están insultando, oye, aguántate, tienes que naturalizar que lo hagan porque es lo normal en la posición que estás. Y luego, cuando le hacen ahí los insultos, no, no, esto que os habéis creído, esto luego vienen amenazas y tal. Pero bueno, tiene aún problema de doble personalidad. Es bipolar o algo por el estilo. O simplemente es la hipocresía que suele haber en la izquierda. Cuando se hace el moño cambia de personalidad. Ostras, pero a ver, tiene diferente... Ostras, ostras, a lo mejor vemos aquí un patrón, ¿eh? Que cuando se hace el moño a lo mejor es otro. Y cuando se deja la coleta es otro. ¿Podría ser? Aquí va, hostia, aquí va con coleta o con moño. Me cuesta verlo, ¿eh? Yo creo que va con moño, ¿no? Aquí, yo diría que va con moño. ¿No? Y por eso dice que quiere libertad y luego ya no, luego comunismo. Vemos aquí un patrón, ¿eh? Es posible que hayamos encontrado un patrón secreto que nos está comunicando Pablo. Por cierto, Tony Cantó. Me parece espectacular el cambio de chaqueta tan rápido y brutal que hace. Me parece espectacular, ¿no? O sea, esto es espectacular. O sea, hace dos días estaban Ciudadanos diciendo que PP era corrupto. Y aquí lo tenemos. Es espectacular. Es un buen actor. O sea, sabe cambiar de chaqueta rápidamente. Dentro de esto, a mí me parece uno de los mejores políticos, ¿eh? Dentro de lo malo que tenemos. Pero es espectacular. O sea, no se puede negar que es espectacular el cambio que ha hecho. Esto es muy gracioso. Esto es muy gracioso. No le hacía falta que se quitara todo esto. Yo me imagino a la mujer diciéndole, no, sí, es importante que te quites toda la camisa. Porque es que si no, no te puedo hacerla bien la vacuna, ¿eh? Que hace una cara de, oh, 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 miradme. La nueva web de correos, ¿no? Envío a ministros. Munición, navajas, amenazas. Esto es muy gracioso, ¿eh? Tenemos imágenes del escáner para detectar las armas de correos, ¿no? Entran aquí con una ametralladora y tal y cogen a la viejita. No, por favor. Envío un sobre a Adriana Lastra con un libro de física cuántica. Basta ya, ¿no? Amenazando a Adriana Lastra. Esto es de Narcos, ¿no? Dice, el próximo cargamento lo mandamos por correos, España. Es lo más seguro. Estoy ya el rufián con lo de correos mirando el paquete. Los youtubers recibimos muchas amenazas. Muchísimas. A mí me han llegado a escribir que me iban a abrir en canal. O que si me encuentran por la calle me pegan. Me han llegado a ponerle mi dirección de mi casa. A mí me han escrito en privado una cuenta esta de acoso, porque es una persona que no para de publicar sobre mí y intentar burlarse y tal. Me ha llegado a escribir mi dirección de casa. Y decirme, a ver si te encuentro por el barrio. Ya verás. O sea, esto nos pasa así. Pues lógicamente, imagínate a los políticos lo que le deben recibir. Es raro que no nos hayan enviado un tanque. De verdad. Si es que lo que pasa es que eso lo usan políticamente. Pablo Iglesias es lo que pasa. Que llega este tío y es política sucia. Y hace estas cosas. Es que eso es la lógica de la vida. La única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos. En todos los países se pagan impuestos. La cultura tiene que pagar menos impuestos. Estamos pagando un 21% y es un disparate. En todos los países se paga un 6. Oye, que todos paguen impuestos menos lo que hago yo. Es artista. La cultura no. La cultura no. No me la toques. Por favor. ¿Por qué deberíamos subir los impuestos de todo y de la cultura no? ¿Por qué? Porque la cultura, ya me dirás, qué tipo de cultura hay y qué es lo que aporta. Vamos. Que las autopistas están aportando más que la cultura actual. Que al menos las autopistas ayuden a transportar cosas. Y a personas, y material, y hacer negocio. La cultura solo sirve para adoctrinar últimamente. El Partido Popular en Madrid está consiguiendo frenar los votos que se le van a Vox. Alerta antifacita. Antifacita. Y acaben siendo, evidentemente lo que son, unos nazis. Pero ya a cara descubierta. ¿Qué llaman nazis así? Y luego se quejan de si les llaman el Chepas o el Rata y tal. Llega la policía, ¿vale? Hay un chico ahí, una moto. Y le dicen que se vaya al suelo ahora mismo, ¿vale? El tipo se quita el casco, se baja, se pone las manos en la cabeza. Y la mujer, su mujer, dice, soy su mujer. Dice, no, por favor, apartaros y tal. Es un momento crítico. Imaginaros esto. ¿Vale? Estados Unidos, o sea, peligroso. O sea, esta mujer puede que en cualquier momento le maten al marido, ¿no? Es una situación que solemos ver siempre como termina mal, ¿no? Atención, ¿eh? Atención, fijaros cómo apunta con la pistola, intentando a ver qué va... Porque va a sacar algo él. Está sacando algo. Está sacando algo. Y atención, tú imagínate qué cabrón tiene que ser el marido o la pareja. Y le saca un anillo para casarse. Es muy cabrón. Es muy cabrón. Es muy cabrón. Esto, hacer esto. Hacer esto, tal como está Estados Unidos, se tiene que ser muy cabrón. Muy cabrón. Una troleada muy bestia que creo que ha habido críticas. Creo que ha habido bastante... Dice por aquí... Porque la misma cuenta dice, oye, ¿por qué la gente está tan enfadada, no? ¿Por qué la gente está tan enfadada por esto, no? Vamos a salir ya de Twitterlandia. De momento, de momento sigo sin tirar el cohete. Me lo estoy guardando. El día que lo tire va a ser muy gordo, ¿eh?